La experiencia que tuve yo usando Canvas en uno de mis cursos fue muy buena. Me permitió conocer una herramienta distinta, con más posibilidades, con más recursos para usar durante el semestre y la posibilidad de los alumnos también de poder colaborar entre ellos, trabajar en grupo y usar herramientas de manera más simple y más herramientas de trabajo. Canvas permitió potenciar el aprendizaje de los alumnos a través de una herramienta que yo considero muy importante, que es la posibilidad de trabajar en grupo. Canvas permite que los alumnos formen grupos y que tengan recursos disponibles dentro de esos grupos para compartir contenido, trabajos, colaboraciones que ellos hacen. Recuerdo particularmente la posibilidad de hacer conferencias. Una conferencia es la posibilidad de establecer una relación sincrónica. Nos conectamos simultáneamente de manera online, cada uno desde su lugar físico donde se encuentra y nos encontramos en una plataforma donde podemos responder preguntas, donde podemos compartir ideas, donde podemos mostrar conceptos a los alumnos de manera muy participativa. A un profesor que va a usar Canvas, yo le aconsejaría que probara las distintas herramientas que están disponibles y que entrara a esta nueva plataforma de manera muy entusiasta porque le permite tener muchos más recursos para usar en sus cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!